Aquel día me desperté y a mi entorno nada ve Una oscuridad profunda rodeaba todo mi ser Fría recorría mi cuerpo, su sudor baña mi piel Estaba encerrado vivo, estaba encerrado vivo, estaba encerrado vivo Ponte atención a todo y nada pude oír Quise levantarme y no pude mover los pies Quise mover las manos y nada pude hacer Estaba encerrado vivo, estaba encerrado vivo Estaba encerrado vivo Estaba encerrado vivo Estaba encerrado vivo, estaba encerrado vivo Habré de morir desesperado, adiós pichas tal vez Las dulces no me caberán y yo me podré ir Estaba encerrado vivo, estaba encerrado vivo Estaba encerrado vivo, estaba encerrado vivo Estaba encerrado vivo, estaba encerrado vivo, estaba encerrado vivo